Lucky y Prue estaban colocando los aguinaldos junto a Spirit Jr. y chica linda en el establo para celebrar la navidad mientras tanto Abigail preparó galletas horneadas anoche para probar sus amigas aunque ella con su caballo pinto boomerang comieron algunas galletas sin embargo observaron a una llama misteriosa llamada paloma acompañada de una muchacha mexicana llamada Anaí más bien Anaí aparte que Abigail menciona que vendrán antes que su hermano menor es decir a Tuso un chico pelirrojo pero que en la película es rubio en inglés Snips en el doblaje latino menciona a las ovejas cambiando el sentido del sujeto fueron acercando entre los arbustos hasta que hay un coyote uno de los animales familiarizados con los lobos y espantó a paloma con un acento latino de Anaí de todas maneras las pal se espaltan y Abigail ayuda a levantarla pero tiene un raspón en la pierna izquierda de Anaí luego Lucky presenta a sus amigas y Anaí agradece por sus ayudas pero sin la llama no podrá llevar a casa con sus regalos navideños Lucky y Brook cabalgan para encontrar a paloma mientras que Abigail ayuda con Anaí a recuperar de sus raspones o moretones aunque Anaí admite que su llama es nerviosa y tiene que hablar bastante espacio para tener paciencia cuando Lucky y Brook con sus caballos iban buscando a paloma Lucky a intentar concentrarse tropezó con un tambor pero hay el resto de los regalos en el piso un poncho en la rama de un árbol en sí al final del capítulo menciona a Anaí que es una frazada es decir una manta para protegerse del clima frío en términos de mencionar ya mencionaron resulta que el poncho en colombia también existe para protegerse del clima por ejemplo el poncho de los boyacenses se denomina las ruedas y también se utilizan para las tierras llaneras como en mi caso que también se dice poncho llanero luego paloma es asustada por el coyote debido a que se atoró la cuerda en la rama del árbol escupe saliva no obstante sigue acercando el coyote y aparecen la que con sus caballos para evitar los rascuños de la llama Lucky levanta la cuerda y sigue el camino donde está Anaí y Abigail llegan hasta allí pero de nuevo está el coyote para enfrentarlas y Anaí sin la menor duda aparece la paloma es decir la llama va botando saliva para defender de ellas pero también imita a Abigail la misma acción por lo que el coyote huyó entre los arbustos además Anaí agradece a su llama por ser valiente y Abigail necesita beber agua debido a la cantidad de saliva que botó de su boca regresa al establo de noche Anaí regresa su frazada bueno no es que regresa sino que Anaí regaló su frazada a las pals y les agradece por su ayuda y despide con una feliz navidad las pals se abrazan a brigadas de frazadas mexicanas para dar un encanto de la festividad navideña feliz navidad feliz navidad niños y y y y y y y y y